qué tal amigos cómo están espero que se encuentren muy bien sean bienvenidos a una nueva clase de su curso WordPress completo aquí en su canal El Tío Tech, mi nombre es Diego Carnas y en esta clase les voy a enseñar a editar los elementos del tema GeneratePress que es el tema que estamos utilizando a lo largo de este curso y como les mencioné en la clase respectiva donde instalábamos este tema tanto en su versión gratuita como premium este tema cuenta con muchos beneficios no solamente es ligero optimizado y no sobrecarga a nuestro sitio web como si lo hacen muchos otros temas muy utilizados dentro de WordPress este tema particularmente tiene muchas opciones de personalización y de control sobre todo el sitio web con los elementos hace algunas clases y hemos visto algunos de estos elementos y lo hemos editado los hemos editado y como pueden ver ahorita estoy dentro de mi panel de WordPress como pueden observar está la barra de administración de WordPress no es cierto y acá tenemos la opción de elementos en esta clase lo que vamos a editar van a ser los elementos del footer que es básicamente esta parte de acá esta sección donde vamos a encontrar pues en todo sitio web no es cierto que tiene algunos links informativos sobre los servicios sobre el contacto redes sociales vamos a utilizar esta plantilla la vamos a modificar simplemente ok como les mencioné ya habíamos editado esta parte no es cierto este otro elemento que tenía más secciones no tenía una sección amarilla la hemos quitado y ahora vamos a editar esta sección del footer ok estos elementos básicamente se van a repetir a lo largo de todo el sitio web así que si lo editamos en un sitio este cambio se va a ver reflejado en todo el sitio web ok entonces antes de empezar a editar quiero que vayan a su escritorio y den clic en las actualizaciones en este icono de acá recuerdan que les dije cada vez que ustedes entren a su sitio web es recomendable que estén actualizando tanto los plugins como los temas en este caso tengo este plugin para actualizar le damos a actualizar plugins y esperamos unos segundos hasta que termine la actualización luego también podemos ver que tenemos al tema general de press que tiene una actualización disponible vamos a darle a actualizar ahora ok como pueden ver es simplemente con el alcance de un clic le damos a actualizar ahora y ya está actualizado no y acá pueden ver que tenemos otros temas en este caso se instala automáticamente el tema del año en este caso el 2022 el 2022 que se ha instalado automáticamente vamos a eliminarlo bueno puedes eliminar cualquiera no vamos a eliminar este y vamos a dejarlo así siempre recomendable tener dos temas por si acaso entonces vamos a volver acá tenemos una actualización pendiente todavía esta es la actualización de wordpress te indica acá que tienes la última versión pero aún así te está pidiendo reinstalarla no así que no tenemos que hacerlo le damos aquí simplemente a ocultar esta actualización no es necesario y ya está ha desaparecido el icono de actualizaciones ahora sí vámonos a lo que son los elementos ok puedes ir a cualquier página como puedes ver como te habrás dado cuenta he cambiado aquí algunas cositas el color está un poquito diferente lo he cambiado también he cambiado a las imágenes y los colores de algunos elementos no es cierto también acá los colores he cambiado los iconos he cambiado los colores de los links para que básicamente vayamos olvidándonos de este color celeste que como que no cuadra muy bien con la identidad de la marca ok muy bien entonces vamos aquí a los elementos y lo que vamos a editar es el footer ok el footer que es la parte inferior de nuestro sitio web le damos elementos footer hacemos un clic ahí y aquí lo tenemos ok estamos aquí con el editor de bloques el editor de gutenberg vamos a hacer un clic en la x y acá tenemos a lo que vamos a editar ok vamos entonces aquí empezar con el logo vamos a reemplazarlo este es el logo de la plantilla le damos aquí simplemente a reemplazar abrimos nuestra biblioteca donde ya deberíamos tener nuestro loguito que es este no vamos a hacer un clic acá le damos a seleccionar y ya está vamos a hacerle un poco más pequeño ustedes pueden ver que salen automáticamente los controladores lo ponemos por acá y ya está luego por acá también podemos poner un pequeño texto no a mí me gustaría poner el texto que tenemos en la landing page no vamos a entrar acá historias de película y es básicamente este pequeño texto de acá te cuento lo mejor de las grandes producciones vamos a copiar esto y acá lo vamos a pegar ok a ver otra vez ahí está te cuento lo mejor de las grandes producciones y luego aquí tenemos algunos algunas categorías de links no de links de interés aquí si tuviéramos servicios los pondríamos por acá aquí como no ofrecemos ningún servicio voy a eliminar esto y voy a poner acá categorías ok categorías de películas y acá vamos a ir cambiando esto como ustedes pueden ver cada vez que nosotros hacemos un clic en cualquier elemento se van a desplegar distintas opciones para las imágenes salen estas opciones de reemplazar y de hacer un poco más de ajustes también con el texto tiene sus propias propiedades y por acá también en este caso es un título un h5 como pueden ver recuerden que tenemos una jerarquía con los títulos empezando por el h1 h2 h3 en este caso este es un h5 ok y luego acá tenemos una otro tipo de elemento que son los links no es cierto acá pueden ver que sale un poquito diferente entonces aquí vamos a editarlo ok y en el texto vamos a poner categoría por ejemplo de terror ok terror y acá vamos a crear nuestro link siempre es importante poner si no si no lo recuerdan simplemente copian su link desde acá ok desde el slash incluyendo el protocolo https dos puntos slash slash y el dominio ok es importante siempre poner esto completo y luego acá ponemos terror esta es una página que todavía no existe pero esta va a ser la url que le vamos a poner terror ok hacemos un clic acá en enter y ya está por acá también vamos a ir modificando uno por uno ok vamos a poner acá comedia por ejemplo y acá volvemos a pegar historias de película puntocom slash comedia ok cerramos con slash enter lo mismo por acá seguimos haciendo esto hasta terminarlo y por supuesto tú acá lo que tienes que poner son las categorías de tus servicios si tienes servicios si tienes productos aquí ya depende mucho de cómo quieras o qué links quieras poner aquí debajo lo importante es que aproveches esta plantilla que se ve bastante bonita utilizando estos links para adaptarlos a tus necesidades ok entonces voy a cambiar todo esto y nos vemos dentro de un segundo muy bien ya he hecho la modificación respectiva de todos estos links y ahora quiero enseñarte quiero mostrarte que si quisieras eliminar o añadir más elementos a esta a este diseño simplemente lo que tienes que hacer es hacer un clic en lo que quieres duplicar en este caso por ejemplo he duplicado esto tal como puedes observar simplemente lo seleccionamos no hacemos un clic en este elemento nos vamos a los tres puntitos y acá le damos a duplicar ok le damos a duplicar y como pueden ver se añade un nuevo elemento ahora esto está un poco diferente hay un espaciado que todavía no hemos añadido y para ver cómo añadir este espaciado vamos a seleccionar alguno que si lo tenga no por ejemplo comedia y nos vamos aquí a la sección que dice espaciado y acá haciendo un clic acá vamos a ver que todo está vacío a excepción del margen del margen inferior que dice 18 entonces vamos a copiar vamos a hacer lo mismo con esto ok vamos a hacer un clic acá entonces nos vamos a espaciado y acá en inferior margen inferior vamos a poner 18 ok y tal como pueden observar ya está y de ser el caso que quieras eliminar alguno de estos elementos simplemente lo seleccionas haces un clic acá le das a los tres puntitos y eliminar titular y ya está ok así de simple lo mismo con todos los elementos puedes hacer lo mismo ok acá voy a dejar simplemente las encuestas eliminamos esto y ya está y ahora con estos links lo que tenemos que hacer es simplemente copiar el link de nuestra página de facebook copiar el link del twitter copiar el link de youtube o del instagram si tuviéramos una cuenta no es cierto ahora si tú quieres modificar estos elementos de repente no tienes instagram lo puedes eliminar acá el imitar botón y ya está ok y si quisieras modificar por ejemplo acá no quieres que sea la facebook quieres añadir otra cosa por ejemplo un pinterest no es cierto vienes acá seleccionando el icono venimos acá a donde dice icono y vamos a reemplazarlo como pueden ver hay una sección de general con varios iconos que podríamos utilizar y una sección de social donde vamos a encontrar las redes sociales más populares entonces acá si quisiéramos por ejemplo poner un botón de whatsapp simplemente lo seleccionamos ok cualquiera de estas dos versiones y como pueden ver ya se ha seleccionado así de fácil así de sencillo es trabajar y editar estos diseños con generate press ahora qué más podemos modificar les dije que queríamos olvidarnos del color celeste porque no quedaba muy bien así que entonces como ya pueden observar aquí en el panel derecho tenemos otra sección de colores vamos a hacer un clic acá y vamos a ver que tenemos un color del fondo si amarillo y un color del texto oscuro en este caso del icono pero cuando pasamos el cursor este color se torna celeste ok entonces acá vamos a seleccionar al pasar el cursor y vamos a cambiar este color vamos a ponerle el color verde ok así de esta manera queda el color pues de nuestro logo no es cierto así lo mismo vamos a hacer con este vamos a colores al pasar el cursor le cambiamos al verde y lo mismo por acá colores cambiamos aquí a pasar el cursor y lo cambiamos al verde y ya está ok así de simple así es sencillo entonces acá le voy a poner nuevamente el facebook porque no voy a poner mi whatsapp acá y listo ya hemos modificado nuestro footer con los links de nuestro interés entonces lo único que queda ahora es venir aquí a actualizar hacer clic en el botón de actualizar y ya está vamos entonces a nuestra página a cualquier link vamos a darle a actualizar y si venimos a la parte inferior ya vamos a poder observar nuestros links ya cambiados nuestro logo y como pueden ver el color efectivamente también ha cambiado y de esta manera tal como ustedes pueden observar hemos modificado el elemento del footer en nuestro sitio web y esto como les mencioné se aplica para todas las páginas vamos a entrar a este blog a esta entrada de ejemplo vamos a bajar al final y como pueden ver es el mismo ok entonces vamos a aprovechando ya está esta clase que estamos viendo los elementos para no hacer otra clase hablando de lo mismo vamos a editar este elemento de el call to action before footer que justamente es esto si no supieran cuál es simplemente van abriendo uno por uno y se van a dar cuenta cuál es efectivamente este hook de acá ok entonces acá ya lo sé ya lo hemos visto en clases anteriores es este de acá no este que dice blog es lo último historias de película lo que quiero es modificar este color celeste vamos a ver si le ponemos naranja o otra vez este color oscuro ok venimos aquí elementos vamos a hacer un clic acá ya podemos ir cerrando este ok para no hacer más modificaciones y acá ya podemos modificar esto vamos a hacer un clic en el bloque ok noten que el primer clic te manda al texto y tenemos que hacer otro clic para seleccionar el bloque ok acá podemos ver que ya está seleccionado y nos vamos aquí más abajito a donde dice colores y acá modificamos el color de fondo vamos a poner tal vez este o este creo que es este vamos a ver efectivamente cuál de estos colores es no sé no estoy seguro entonces vamos a entrar acá a historias de película y lo que vamos a hacer es irnos a personalizar para sacar el color exacto ok es importante tener nuestros colores bien definidos vamos aquí a la sección de colores y acá en la cabecera tenemos este colorcito lo vamos a copiar ok y venimos por acá y vamos a pegarlo acá ok nuevamente en nuestra página de historias de película tenemos nuestra opción en la barra superior de personalizar eso va a hacer que se despliegue esta barrita nuestra barra lateral vamos a hacer un clic nuevamente donde vamos a poder ver que tenemos una sección de colores y aquí están todos los colores que hemos utilizado en el sitio web este básicamente es el de la cabecera al que quiero replicar entonces copio este color y lo pego donde lo quiero no que es acá me parece que es este pero para estar seguros copio el color exacto y ya está vamos a darle a actualizar y listo así de sencillo así de rápido vamos a volver acá a nuestra página si bajamos un poquito vamos a ver que efectivamente ha cambiado de color pero acá nuestro extracto está saliendo de color azul y el link en hover también cambia un poco de color entonces tal vez este color no es el conveniente vamos a ver con qué otro color queda bien vamos a hacer un clic en el bloque vamos aquí a colores y vamos a ponerle tal vez el naranja a ver cómo queda no es un poquito llamativo pero puede que quede bien vamos entonces acá actualizamos y ya está se ve bien tal vez no es ideal tal vez debamos modificarlo después pero creo que por el momento está bien está mejor que ese color celeste que no encajaba para nada con el diseño no es cierto entonces eso sería todo por esta clase hemos visto cómo se editan todos estos hooks todos estos elementos que vienen predeterminados con el tema con esta plantilla y si has escogido otra plantilla no te preocupes que el procedimiento es exactamente el mismo cada plantilla tiene sus propios elementos que tú puedes utilizar de acuerdo lo importante es aprovechar cada una de las secciones e ir descartando las que no necesitas en este caso con el hook que hemos modificado que acabamos de modificar aquí si recordarán en unas clases anteriores hemos borrado más elementos y nos que siento que si lo vamos a utilizar en el futuro para que se muestren aquí los últimos resúmenes porque estas son las últimas entradas las últimas publicaciones que tú estás haciendo se van a ir poniendo acá automáticamente de acuerdo muy bien entonces por mí eso sería todo nos vemos en la próxima clase donde ya vamos a ir terminando con este curso para ir ultimando detalles dentro de este sitio web entonces nos vemos en la próxima hasta pronto